¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí, los del fútbol de Andar por Casa, para contarles lo que sucede en la provincia de Ciudad Real en cuanto al fútbol se refiere. Miguel Castro, Chi Castro, de Lanza Digital, desde León. ¿Qué nos cuentas? Sí, señor. Buenas noches, Julito, Benzelau, Carlos. Me he acordado particularmente de mi amigo Carlos Abengózar en el día de hoy porque quería arrancar esta, nuestra tertulia, que va a cumplir cuatro años y hay una serie de celebraciones y de actos conmemorativos de ese cuarto aniversario. Y me he acordado porque, Carlos, iba a hacer este arranque en la sede de un grupo que tú conoces y añoras, cuya letra dice se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Entonces, lamentablemente, hoy, lunes santo, estaba cerrado, pero prometo hacerme una foto para enseñársela a mi amigo Carlos Abengózar, allí donde nació el grupo de Café Quijano. Sí, señor. Buenas noches, desde León, chavales. Tres veces he visto a Café Quijano yo. Sí, señor. ¿Qué puedes aportar, Carlos Abengózar, de la cadena S, respecto a Café Quijano? ¿Qué tal? Buenas noches. Que se venga la niña, esa niña guapa, que se venga la niña, la canción de la Eurocopa 2004 de Portugal para España, que hizo Café Quijano. Yo los vi también la primera vez en Alcázar de San Juan, por supuesto, cuando iban conciertos medio decentes. Y en Daimiel también los he visto. Y son un gran grupo. Algunos intentan desfenestrar, pero maravilloso. Y muy envidiado. Si Castro se puede sentir, porque no conozco León, voy a ir este verano a conocerlo, pero sé que lo está disfrutando al máximo. Sí, señor. Sí, señor. Gran tierra. Hay buena Semana Santa, ¿no? ¿Es de interés turístico nacional la Semana Santa o internacional nacional, no? ¿O no? ¿O no es nada? Internacional, Julio. Internacional. Así lo pone además en un cartel que hay justamente en frente del estadio, el campo de fútbol Reino de León, donde juega la cultural y deportiva leonesa. Y ahí pone su cartel marrón. Semana Santa de León, de interés turístico internacional. Sí, señor. Porque Zamora también es internacional, ¿no? De interés turístico internacional. Y Valladolid. Casi todas las de Castilla y León, por la calidad de sus tallas, pues son de interés turístico internacional. Sí, señor. Y Toledo. Como pueden ver ustedes, que unos días hablamos de las estrellas Michelin y otros días hablamos de la Semana Santa. Esto es así. Vencerla Montarroso, que también es un experto en la Semana Santa, pero en este caso de Ciudad Real, aunque esté en Alcázar de San Juan, de Ciudad Real Televisión. ¿Qué tal, Vences? Hola. Yo no he visto... A ver. Hola, hola, hola. No, espera un segundo. Se te oye, se te oye, Venceslao, Venceslao. Qué vergüenza. Lleva una hora ahí, Venceslao, y ahora se está... No, a tú. Siempre igual. Ha tenido problemas, ¿eh, Julio? Julio, Carlos, ha tenido problemas con el sonido del amigo Venceslao, pero bueno, le vamos a disculpar, ¿eh? Siempre ha dado un empate. Sí, señor. Sí, señor. Ahora no se te escucha, Vences. A principios se te escucha, ahora no se te... Se está poniendo traba, ahora, ahora, ahora. Ahí está. Es que yo creo que a mí se me escucha muy fuerte y a vosotros muy... Vaya, hombre. La culpa de lo demás. La culpa de lo demás. No, no, y no sé cómo... Bueno, voy contando que yo no he visto nunca... Que yo nunca he visto a... A ver, ahora. Madre mía. Desde el inicio. Se ha ido la gente ya, a ver, ahí va. Que yo nunca he visto a Café Quijano en directo, pero bueno, yo que sé, a extremo lo he visto unas cuantas veces. O sea, que algo bueno tendrán, ¿no? Yo que sé. Y Café Quijano, pues bien, un buen grupo hubiera estado, hubiera sido un... Que digo, que chicas... Vaya el labrador a la fiesta del cuarto aniversario del segundo de dar por casa. ¿Sigue abierto el Café Quijano o...? Sigue, sigue. Aquí en León, por lo menos, sigue abierto el Café Quijano, sí, señor. En septiembre, en septiembre yo fui, pasado septiembre yo fui al concierto del Café Quijano en Argamasilla de Calatrava. Hombre. Sí, señor, sí, señor. La hora de la mamasilla que la traba. A el turrón. A el turrón. A el turrón. Vencelado, se te escucha cada vez peor, ¿eh? Vencelado y además que contestas lo que quieres y te da la gana. Que yo creo que ahora ya se os escucha bien a vosotros, ¿eh? Sí. El manchego sigue vencelado con, no sé, con las mismas sensaciones que he pasado sábado a última hora de la tarde. Yo sabiendo que tú eres un tío optimista, me imagino que han cambiado tus sensaciones, ¿o no? Hombre, han cambiado sobre todo porque al final uno ve la clasificación y dices, vale, no has ganado, que era lo que necesitaba el equipo porque el equipo necesitaba victorias, no has ganado, pero miras la clasificación y resulta que la promoción de descenso está a un punto menos que la semana anterior, a dos. Que la salvación sigue estando a tres puntos, que quedan 18 por disputarse, es decir, que hay opciones, hay opciones reales porque además te la juegas, sobre todo de los seis partidos, en tres contrarrivales directos. Opciones hay, pero es verdad que a mí el empate en el palo, siendo consciente de que es un campo pequeño, de que es un rival difícil, pero no sé, no me dejó o me mermó ese optimismo, la verdad. Yo un poco, salvando las distancias, perdóname en celda, dime, dime. No lo ha contado Julio, pero que cuando acabó el partido y vi el resultado y demás, en el chat que tenemos los cuatro, puse el Manchego acaba de poner pie y medio en tercera división, porque así lo sentía en ese momento. Ahora, pues, pasa la semana y un poco a lo Tosac, ¿no? Pues ya parece que vas cambiando la idea y dices, mira, pues quedan seis partidos, hay que lucharlos hasta el final. Yo mi opinión es, Benzellao, el mismo discurso que la semana pasada o incluso que hace dos semanas o todas las anteriores, y más aún después de esa racha del Manchego, si no me equivoco, corrígeme, Benzel, el Manchego no pierde desde el 28 de enero, acumula muchísimos empates y esa victoria importantísima de la semana pasada, pero como que falta una jornada menos, recordemos que quedan seis, tres en casa y tres fuera, yo me intento agarrar siempre algún resquicio de esperanza, y creo sinceramente que ganando tres partidos el Manchego, de los seis que quedan, si gana tres, vamos a poner los tres de casa, que es complicado, creo que puede tener opciones, pero sinceramente he de decir que me preocupó el discurso de Benzellao Montarroso, fiel amante, fiel defensor de su Manchego, que no le gustaron las sensaciones la noche del pasado sábado. Esa es mi teoría, faltan seis jornadas, no está tan mal y creo que tiene posibilidades de salvarse. Yo coincido contigo, chico, y hace dos jornadas lo dijimos, que de los últimos ocho partidos, quizás al Manchego, para poder salvarse, necesitaba cuatro victorias y un empate, algo así, y por ahora está en números. Yo estoy también contigo, de los seis partidos que quedan, si consigue tres victorias, o sea, nueve puntos, el Manchego creo que se salva. Y más aún, también recordando un poco, perdona Benzellao, lo va a recordar Benzellao un poco el calendario, sí, recibe a Orihuela, que es una plaza complicada, en el rey Juan Carlos en este caso, pero es que luego visita a Cartagena B, que es el colista, que por ahí viene un poco el disgusto de Benzellao, ¿no? Esa visita al palo que pudo sacar algo más positivo, es decir, los tres puntos y se quedó en un empate, ¿no? En un equipo que está por debajo de ti. Bueno, yo creo que el partido de este fin de semana va a ser difícil contra un rival que está cuarto en la clasificación, pero creo que si no gana o suma algo, o que yo creo que tiene que ser ganar en su visita a Cartagena, central filial del Cartagena, lo va a tener muy complicado el Manchego. Sí, además es que Orihuela es ahora mismo seguramente el equipo más en forma del campeonato en las últimas semanas, de hecho fue un equipo que teó con los puestos de abajo en un tramo de la temporada y que ha enlazado una dinámica tan buena que le ha llevado a meterse ya en posición de playoff de ascenso, y además creo que su racha de partidos sin perder es la misma que la del Manchego, lo que pasa es que lógicamente no es una sola victoria, acumula más triunfos el equipo murciano, ¿no? Orihuela es murciano, que se me ha ido. Correcto, correcto, sí, 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 sí. Pueblo y el mío, como del rayo, me acaba de venir Miguel Ejardo. No, vencer, no, habría que tirar de geografía, me acabo de despistar un poco, no sé yo si es Orihuela, eso te iba a decir, me suena, iba a decir, dudaba entre Valencia y Alicante, Julio, pero es de la comunidad valenciana, efectivamente. Alicante, bueno, Orihuela, que es el equipo más en forma del campeonato, claramente, que está en posición de playoff y que es mal rival, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades que tiene. Es verdad que yo creo que el Manchego en casa también tiene que dar un puntito más de lo que se está viendo fuera. No vi el partido en el palo, he leído mucho, he leído crónicas y he leído muchas opiniones también de aficionados, algunos me las han hecho llegar también por privado, y las sensaciones, he leído muchas críticas a Pato Graff, al entrenador del Manchego, sobre todo por la no ambición de ir a ganar el partido. Es verdad que el técnico ya en la previa dijo que lo más importante era no recibir goles, no los recibió, pero hombre, teniendo en cuenta la situación y el rival al que te enfrentas, yo creo que era un partido para sumar de tres, no para sumar un punto. Bueno, yo creo que al técnico lo que hay que decirle es que en tres meses que lleva aquí solo ha ganado un partido, y que cuando el equipo más lo necesita y tiene que estar al frente no está, y que después de conseguir una victoria como la de la semana pasada te mides al penúltimo de la liga, y a mí me da igual que juegues en la pista 3 de Césped Artificial del Polideportivo Viejo de Alcázar de San Juan, que juegues en un patatal, que juegues donde sea. Tú tienes que salir y ganar y conseguirlo, y no lo consiguió. Y entonces, vale, dos meses sin perder, perfecto, pues nos hacemos un póster. Que el entrenador solo lleva una victoria es la pura realidad. Que está en números, que está a dos puntos de la promoción, y como este grupo es mejor que algunos grupos de la Champions, pues entiendo que la promoción no la jugará, está a dos puntos del objetivo, de acuerdo, son números reales. Que la lógica dice que es imposible, hombre, si en 28 jornadas no ha sido capaz de estar ninguna en permanencia, que ahora lo vayas a conseguir cuando quedan seis, la lógica me dice que no, incluso me dice que sería hasta injusto. Un equipo que ha estado el 85 o 90% de la temporada en descenso, ahora de repente vaya a ganar los partidos que no ha ganado en toda la liga. Pero hay que mantener el optimismo. Lo que pasa es que, insisto, se acaban las jornadas, y vas a morir en la orilla porque te estás dejando muchos puntos por el camino. Muchísimos puntos por el camino. Y un equipo que quiere solucionar la categoría o que quiere permanecer en ella, empatar a cero, a cero, en casa del penúltimo de la liga, en la jornada 28, pues hombre, me parece que es, pues eso, un duelo de descendidos. Con todos mis respetos y mi contrariedad, porque yo la semana pasada estaba muy contento por la imagen, por cómo se ganó, por el sufrimiento, por la remontada, pero esto me parece un paso atrás, me parece, vamos, muy mal. Te compro el argumento, Carlos, de que es difícil que un equipo que ha estado el 80% de la competición en posiciones de descenso salga de ahí, en esta recta final del campeonato, pero no te compro el hecho de que si lo consiguiera fuera injusto, porque al final yo creo que hay pocas cosas más justas que una competición de 38 jornadas o de las que sean, en el que te enfrentas dos veces contra todos los equipos. Yo creo que no hay nada más justo que la clasificación tras la última jornada de una liga. Por supuesto que sería justo, si estamos de acuerdo. Lo que pasa es que cuando tú 33 jornadas de 34 están en descenso y te salvas, pues oye, alegría, merecimiento, campeones y un póster para la historia. Pero la lógica te hace pensar que por qué ahora va a ganar el Manchego seis partidos, si no ha ganado seis partidos en el último año. De todas formas, yo creo que está ahí muy pesimista. La lógica a la que yo me agarro en este caso y respondiendo a tu pregunta, Carlos, es a que llevas ocho jornadas sin perder, con siete empates y solo una victoria, y que muchos de esos empates han sido pequeñísimos detalles los que te han impedido sumar la victoria. Y que a poco que esos detalles consigas ponerlos a tu favor, pues podría caer esos triunfos. Yo no estoy de todo de acuerdo con lo que dice Vence, pero también os veo como demasiado pesimista. También hay que recordar que sí, que el palo es penúltimo en la clasificación, pero que venía de vencer por cero goles a dos al Águilas, a un equipo que está arriba en la tabla. Por lo menos hace dos jornadas estaba metido en puestos de playoff. Es decir, que si es capaz de vencer el palo a un equipo de playoff, pues hombre, no será tan mal equipo, ¿no? Que la victoria no había que conseguirla, por supuesto. Había que intentar conseguirla, pero si no se consigue, pues ya está. Al final todos los equipos compiten. Otra cosa es que me digas que dentro de dos semanas, después de Orihuela, juguemos contra el último clasificado y que no sea capaz del manchego de ganar, ¿no? Pero yo creo que este pasado fin de semana el empate puede estar dentro de la lógica. Y otra lectura positiva es que es verdad que no ganas, pero empatas, 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 y todas las semanas vas sumando, vas sumando, vas sumando, vas sumando. Bueno, vas perdiendo puntos. Sumas uno, pero te dejas dos. Sí, pero tres empates es equivalente a una victoria y dos derrotas. Ah, vale. Yo que sé, que al final no dejas de sumar. Que evidentemente es mejor empatar que perder. Es una obviedad. Y, en fin, yo que sé, que también entiendo a Julio y comparto lo que está diciendo. Que es verdad que el manchego tiene opciones de salvarse. No está descendido. Y sobre todo está en su mano. Está en su mano, ¿no? Yo que sigo... Por supuesto, pero no está descendido. Bueno, pero es que al final de seis partidos... Eso ya lo sabemos. De seis partidos conseguir tres victorias, yo creo que al final no es tan complicado, ¿no? Sí. Es importante también eso, ¿eh? El hecho de que la salvación la tenga en su mano el manchego. Que es verdad que la tiene. Que depende de sí mismo, ¿no? Es la frase que se suele utilizar en estas situaciones. No es lo mismo depender de ti mismo que depender de otros. En fin. Se ha hecho el silencio. Sí, correcto. Sí, si queréis podemos hablar un poco de la tercera división. Sí, hombre. ¿Quién nos iba a decir hace dos meses? O dos meses y medio que Calvosotelo iba a estar en puestos de playoff sacándole seis puntos al sexto clasificado. A su perseguidor. Oye, antes de entrar en tercera, yo quería contar mi anécdota del fin de semana. Que tiene que ver con la segunda red. Y es que he estado en Murcia este fin de semana. ¿Has hecho en Murcia vencerlao? He estado comiendo cosas, Julio. He estado haciendo cosas en Murcia. Me llamo Murcia. Murcia está cerca de Orihuela. Te habrás traído garrafas de agua, por lo menos. Bueno, que coincidí en el hotel con el Estepona, que jugaba el domingo a las 12 de la mañana en Lucán, Murcia. Y estuve charlando un ratito con un directivo. Le conté que era periodista deportivo de Ciudad Real, que seguía la actualidad del Manchego y demás. Y le desee muchísima suerte, porque le venía bien al Manchego, que Estepona ganara en Murcia. Pero nada, 1-0. No se dio el caso, no dio resultado. Pero el directivo no sería Jacobo Maestre, ¿no? No. Muy bien, vencerlao. Tenía acento andaluz. Jacobo Maestre no creo que tenga acento andaluz, ¿no? A no ser que se le haya... Jacobo Maestre lo conocería. Si le hubiese dicho que eres de Ciudad Real, ya hubiese habido sentado a la vista. Bueno, pues yo tengo otra anécdota. Yo tengo otra anécdota. Me ha dado saludos y recuerdos y guarda un gratísimo recuerdo de su paso por Puerto Llano y sobre todo por Villarrubia. El señor, que seguro que os acordáis alguno, Roberto García Casabella. Ex jugador del Calvo Sotelo, sí señor. Y del Formas Villarrubia, sí señor. Carlos Arrengoza. Y estuvo trabajando en Villarrubia. Después de jugar en Villarrubia y eso, yo creo que se quedó allí más tiempo. Su chica guarda un gran recuerdo de Villarrubia. Vamos, que está enamorada de Villarrubia. Y muy bien. Buena charla de fútbol y muy agradable. Algo tendrá Villarrubia. Algo tendrá Villarrubia, sí señor. Sí señor, Carlos. En el fútbolístico yo creo que hizo mejor temporada en Puerto Llano que Villarrubia. No le fueron bien las cosas en Villarrubia, pero vamos, buen chico. Que eso, la noticia del fin de semana, la victoria de Calvo Sotelo Alconquense al líder de la categoría. Victoria inapelable. Dos goles a cero. Y además dijo algo a Bengozar. Lo dijiste públicamente aquí en la tertulia el lunes pasado. Sí, yo creo que lo dijo, yo creo que lo dijo. Yo dije públicamente que si el Calvo Sotelo ganaba al Conquense, sabiendo que el Socuellamos le iba a ganar al Cazalegas, como también ha ocurrido, el Calvo Sotelo Puerto Llano para mí es el principal candidato a ser subcampeón de liga en este grupo 18 de tercera federación. Yo lo veo muy lejos todavía. Sí, correcto. Y lo tengo clarísimo, además. Sí, correcto. Yo lo veo muy lejos todavía. El Calvo Sotelo le saca, o sea, el Calazalegas todavía le saca al tercer clasificado, al Quintanaer 5 puntos y al Calvo Sotelo le saca 7. Sí, sí. Y mala racha de resultados, bueno, mala racha, sí, mala racha de resultados del Calazalegas. Pero igual que vosotros, me estáis viendo el pollino que el Manchego se va a salvar a falta de seis jornadas, pues yo te digo que a falta de nueve creo que son, el Calvo Sotelo va a ser segundo de esta liga. Ojalá, ojalá. Sí. Hombre, tercero es más que posible, porque evidentemente de los de arriba es el que mejor dinámica tiene. Ahora ya sí. Sí, me estoy acordando, me estoy acordando de encerlar, perdona que me ría, pero es que mi amigo Jacinto Trillo me dice todas las semanas que estamos muy subiditos con el Calvo Sotelo y en particular Carlos Sabengozar. Y por eso me ha dado la risa, porque me parece que tengo aquí a Jacinto diciéndomelo, ¿sabes? Porque Jacinto Trillo sabe perfectamente que yo soy un calvosoletista de nacimiento, que quiero que le vaya muy mal al Socuellamos y que estoy abogando claramente por todo esto. O sea, que eso está clarísimo. Seguro que si te lo ha dicho Jacinto. Gran amigo. Un hombre que nació el 11 de septiembre no se puede equivocar. Gran amigo de esta tertulia, el amigo Jacinto Trillo y otras muchas personas que cada vez nos ven más y nos siguen más gente. Por cierto, no habéis saludado ni a los del chat, Julio. Escucha, el otro día un ilustre ciudad realeño, ilustre y conocido y famoso, me dijo que se habla poco del picón en esta tertulia, que tenemos que hablar de fútbol modesto de ver y hablar del picón. Efectivamente. Bueno, hablar del picón no lo sé, pero cuidado cómo está la preferente. Luego me deis algún matiz, pero creo que está un poco que echa humo. Esos cuatro o cinco primeros puestos. Yo ahí sí confío en el gimnástico de Alcázar de mi amigo Abengozar. Cuidado, que queda mucha liga. Tú sigue confiando en el gimnástico que desapareció hace diez años. Porque al Sporting de Alcázar me parece que ayer después del empate en Almodóvar, con un golazo de Kini, por cierto, es para verlo en redes sociales, le va a faltar temporada. Ya son siete puntos, son seis, siete puntos. Has dicho bien decir cinco, porque el sexto me parece que el Sporting, mi sueño de verlo jugar Copa del Rey treinta años después, va a morir. Está apretado, Carlos, la zona alta de preferentes. Sí, señor. Que volviendo, Julio, perdona que volviendo un poco al Calvo Sotelo, que yo creo que es un nuevo golpe moral, ¿no? Un golpe encima de la mesa de este Calvo Sotelo y más ante un líder como el Conquense. A mí me preocupa más porque, bueno, el Conquense creo que tiene también, se ha ganado el derecho a perder en cualquier campo, pero más todavía en puertollano, ¿no? Pero sí me preocupa un poco el Cazalegas, con esa derrota en puertollano, con esa derrota que salió totalmente dormido en el partido del Paquito Jiménez frente al Socoiamos, un Socoiamos que en este caso sí dio una versión sólida, ¿no? Como suele ser habitual allí en el Paquito Jiménez. Lo que pasa es que yo no quiero hablar mucho, mucho de la tercera. Hoy quiero tenerlo un poco como impas porque lo dije la semana pasada. El próximo lunes, cuando analicemos el partido del fin de semana, el del jueves santo y, en este caso, el del domingo de resurrección, creo, creo, sinceramente, que vamos a sacar muchas conclusiones. Mira, yo me voy a adelantar y creo que esta Semana Santa, Calvo Sotelo, puertollano y Yugo Unión Deportiva Socoiamos tienen la oportunidad de clasificarse matemáticamente para los play-offs por el ascenso. Porque en caso de ganar sus partidos al Club Deportivo Toledo, estarán clasificados matemáticamente, insisto, a falta de los números oficiales que me las traen al Pairo, para los play-offs de ascenso. Va a tener una, una, va a tener una chanza, una, solo una, el Villarrubia, de jugar esos play-offs. Pero la va a tener, por supuesto, por sus méritos, pero sobre todo por los deméritos del resto de equipos. Por supuesto, que sepáis que todo lo que va a ocurrir va a ser por deméritos de los equipos o por deméritos de los clubes. Entonces, el tío que más juego da de esta tertulia, Carlos Avingoza, sin duda alguna, el tío que más juego da. ¿Quién dice eso? Yo lo digo. Ah, pero es mentira, Julio, es mentira lo que estoy diciendo. No, yo lo digo, qué verdad. Pero es que es lo de siempre, ¿no? Es que el Real Madrid perdió su partido por deméritos propios. Bueno, por deméritos propios y por méritos del rival, pues como todo en la vida, ¿no? Una competición, el que está arriba, si se cae es por demérito suyo, pero el que le quita el puesto tendrá también su mérito, ¿no? Digo yo. No, pero vamos a ver, yo creo que dice, o sea, tiene toda la razón, que lo que pasa en los dos próximos partidos va a ser clave. Este jueves hay un Villarrubias o Cuellamos. Y un Toledo-Calvo-Sotelo. Y un Toledo-Calvo-Sotelo. Una victoria del Calvo-Sotelo en Toledo, en el salto del caballo, dejaría ya el Toledo fuera de la lucha por los play-offs. Es que van a pasar muchas cosas este jueves, ¿no? Este jueves y el próximo domingo. Carlos, perdona, ¿puedes refrescar el calendario del Toledo de jueves? ¿Jueves, Calvo-Sotelo y domingo? ¿Socuellamos? Es que el Toledo o resucita o ya se entierra del todo. Por eso he dicho que si el Calvo-Sotelo y el Socuellamos hacen su trabajo en estos cuatro días, se clasificarán matemáticamente para el play-off. Porque fíjate, el Socuellamos tiene Villarrubia y Toledo. Es que los dos perseguidores que hay ahora mismo en el play-off y que están muy lejos, se enfrentan al Socuellamos a ellos. Es la semana más importante de la temporada para el Socuellamos. Y es más. Y creo que la va a probar. Y creo que la va a probar con nota. Carlos, por información a nuestros espectadores del otro lado, por información a esos calvos hotelistas que juegan el jueves en el Salto del Toledo y a los de Socuellamos el domingo, ¿cómo llega el Toledo? ¿Crees que va a haber cierta resurrección? ¿O crees que el ambiente ya está demasiado encrispado y crees que no va a haber solución? Pues a ver, piensa que el Toledo viene de caer goleado por el San Clemente 3-0 y de caer con la Solana. Y que tiene dos partidos donde se juega la temporada en cuatro días en una ciudad que está de vacaciones, en la playa, en la montaña, en el pueblo o de procesiones. Sí. Y un equipo que está absolutamente roto, donde el vestuario está absolutamente desgobernado, donde cuando centenares de personas después del partido de la Solana dicen que el Toledo da vergüenza ajena, sale el entrenador y dice que el árbitro les ha tangado. Y la respuesta a esas declaraciones, que sube CMM buscando ese clickbait, todas las respuestas unánimes a esas declaraciones son anda y vete por ahí. El árbitro. Los accionados del Toledo, las respuestas de los entrenadores, ¿qué me estás contando del árbitro? Imagínate cómo está el ambiente del Toledo. Carlos, y ahondando en el tema del Toledo respecto a la Solana, equipo que vencía 1-0, con esa polémica del chaval de prensa del Toledo por ponerle el micro de solapa a Manolo Alfaro, ¿tienes alguna información o aclaración al respecto? ¿O el chaval hizo su trabajo y Manolo Alfaro no tenía... Información ninguna. Álvaro Villacañas, que es el chaval de prensa, como dices, del Toledo, es buena gente, es un chaval de nueva generación, que le encanta todo el tema de redes sociales, de los vídeos, de estos temas y tal. Y el trabajo yo creo que lo habéis visto alguna vez. Él llega como miembro del club de Toledo y le ponen la solapa, digamos, un micrófono de corbata a todos los entrenadores del equipo rival y el del Toledo. Ahora, yo no sé si se conocían del año pasado. Si le dijo, oye, Manolo, ¿te importa que te ponga el micrófono? Si fue a ponérselo directamente. Si a Manolo Alfaro se le cruzó el cablecillo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se enfadó a Manolo Alfaro por eso? No, ha hecho un vídeo Álvaro Villacañas, que yo tampoco, sinceramente, lo entiendo mucho, diciendo que Manolo Alfaro le dijo que... ¿Eso qué era? ¿Que para qué le iba a ponerle un micrófono? Que no, que no se iba a poner un micrófono. Claro, ha hecho un vídeo por desviar la atención de este momento crítico del Toledo, ¿no? Un globo sonda, decir, bueno, por lo menos vamos a hablar de esto, o simplemente es una realidad. Y Manolo Alfaro dijo, oye, mira, que tú a mí no me vas a poner un micrófono y punto, y se acabó. Y yo le he visto a ese chaval entrevistar a todos los entrenadores de casa, de fuera y tal, en todas las ruedas de prensa, las cosas como son. Yo lo que creo es que a la aficionada del Toledo, con todo el respeto al mundo, es lo que menos le importa ahora mismo ese detalle. Porque es un detalle de calentón, de no sé qué, interno nuestro, que nos hace gracia a nosotros, a los periodistas, a los medios y a cuatro más. Sí. A la aficionada del Toledo, se le atreve al Pairo eso, con mi respeto, el árbitro, el campo, el no sé qué. El no sé qué. Chico, última oportunidad por el Villarrubia de meterse en playoff el próximo jueves contra el Socollamos. Pero que estábamos hablando de Alfaro y del Toledo, y que no hablemos del triunfo de la Solana, y que ya mete a dos equipos por debajo en la lucha por eludir el descenso, y que lleva camino de salvarse, me parece también destacable. Hay que hablar de los números de Manolo Alfaro en la Solana. Totalmente. Totalmente. Muy buenos números. Muy buenos números. Que si durara un poco más, ya veríamos si no termina rozando esos puestos de playoff. Cuidado. Y jugando en el... No, sí, sí, Julio, sí. Y jugando en el anexo de la moeda, como está jugando en ese destierro, porque la moeda natural también es cierto. Pero eso no está viniendo bien, chico. Eso al final está viniendo bien también en la Solana. Pero ahí volvemos a lo de antes. ¿Tiene mucho mérito Manolo Alfaro en la Solana? Por supuesto. ¿Lo está haciendo maravillosamente bien la Solana? Por supuesto. Ahora, con todo eso, en la puñetera vida le puede ganar la Solana al Toledo. Y en la puñetera vida un equipo que está rozando el descenso puede rozar el playoff a final de temporada. Y en la puñetera vida, tres equipos o cuatro con el presupuesto que tienen y con la ventaja que han tenido durante la liga, le dejan al Calvo Sotelo acabar su campeón de liga. O sea, es lamentable lo de este grupo de tercera división. Vendérmelo como queráis. Pero que el Quintanar del Rey, el Toledo, el Villarrubia, el Socuellamos y no sé quién permitan que el Calvo Sotelo vaya a acabar la liga subcampeón o tercero cuando se fue de Reyes casi en promoción de descenso. Meritazo maravilloso para Rafa Guerrero, para la plantilla, para todos. Pero no contemos tampoco milongas. Bueno, también hay que ver la plantilla que tiene el Calvo Sotelo, que a lo mejor lo de antes era un fracaso y ahora es donde tiene que estar, Carlos. Este Calvo Sotelo que tiene un equitado. Pero si es que es así, chicos, pero ese es el tema, chicos, que es que antes, yo por eso lo he dicho en alguna tertulia en las últimas semanas, que hubiese pasado si el cambio de entrenador hubiese llegado en lugares en el mes de enero a finales de noviembre. Si hubiese pasado en el Calvo Sotelo, ahí sí que estaría, yo creo que el Calvo Sotelo buscando no al Conquense, pero la segunda posición, porque es que ser segundo es muy importante de cara a los playoffs. Y yo creo que sobre todo lo que quiere destacar Carlos y creo que lleva todas las razones que no es normal que después del desastre de primera parte de temporada que hizo el Calvo Sotelo con Esteban Becken en el banquillo, haya tenido el margen de error que le han concedido a los equipos de playoff para no solo llegar al playoff, sino incluso tener opciones serias de alcanzar, hombre, no sé si la segunda, pero bueno, la tercera plaza seguro. Entonces, en una competición, un equipo que ha tenido tan malos resultados en el comienzo o haya sido tan irregular, acabe teniendo ese margen de error que le permite a poco que ha enlazado una buena dinámica de partidos, llegar y además hacerlo con tiempo y con muchas jornadas todavía por delante, pues a esas posiciones no es normal. ¿Que eso es síntoma de que la competición es mala, es peor, tiene un nivel bajísimo? Pues no lo sé, porque también se puede interpretar que es una liga muy competida, donde todo el mundo le gana a cualquiera, donde ningún equipo ni los de abajo regalan nada y que los de arriba pues no te arrasa nadie porque hay equipos muy difíciles. También te digo, Julio, llevo tres semanas yo defendiendo que el nivel es malísimo y tal y cual, al final los enemigos me los voy a echar yo, así que a partir de la semana que viene voy a decir que no, que el nivel es tan bueno y que todos están apretando tanto que va a ser un final, vamos, de infarto, va a ser como un sprint de la vuelta. Freire, Freire, Maquí, Wenzabel, Petaki. Dice algo para Lord Saman que él es el Vinicius de las ondas. El Vinicius. Y luego también dice por aquí Macaco. Todo porque le ponemos negro. Dice Macaco que la Solana tiene muy buen equipo. Lo que no se entendía era lo que pasaba antes con Armindo porque ves el once y es de equipo de arriba. Yo no estoy de acuerdo del todo porque ha pasado Armindo y ha pasado un segundo entrenador. O sea, que es el equipo de Armindo y el siguiente, José Antonio, ¿cómo se llamaba? José Antonio Fernández. José Antonio Fernández. Y hubo cambios en la plantilla también, ¿no? En este mercado. Por eso, que la Solana han pasado muchas cosas. Ojo que también con Armindo se esperaba mucho más. Es cierto. Sí. Pero que Alfa con la tecla igual que Rafa Guerrero ha dado con la tecla en el calvosotelo y al final pues ya está. Tienen su mérito evidentemente. Sí, señor. ¿Le das esa chanza que te digo al Villarrubia, Chicastro? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Creo que puede dar la sorpresa y se puede meter como equipo tapado en ese play-off de ascenso. Claro que sí. No tengo duda. Pues yo lo veo complicado, Chicastro. Yo te entiendo. Normal, normal, normal. Tiene que haber disparidad de opiniones en esta tertulia. No podemos pensar todos como yo. Eso está claro. Yo lo que digo es que con el nivel maravilloso que tiene esta super tercera, los aficionados al fútbol no se pueden quedar sin competición ahora. habría que hacer un play-off de ocho, como cuando pedían el Calvo Sotelo y no sé quién en la pandemia que habría que hacerlo de ocho o de diez. De ocho, es verdad. ¿No os acordáis? Sí, sí, sí. Esa era buena. Hasta el doce o el trece. Claro, ahora un play-off del dos al nueve. Metes al Villarrubia, metes al Toledo, metes al Villarrobledo. Se queda un play-off muy majo. Yo pienso como chicos, si el Villarrubia es capaz de vencer al Socuellamos y el próximo domingo que la teoría dice que tiene que ganar a Altos Rijos con dos victorias más la victoria de este pasado domingo contra el Atlético Tomilloso, ojo con el Villarrubia. Y el Villarrubia tiene partidos directos. Acaba la Liga en el Campo Nuevo contra el Toledo. Correcto. El penúltimo partido creo que es contra Cazalegas en casa, no, fuera de casa. La Liga. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser, Julio. Puede ser. Último partido Villarrubia-Toledo. Último o penúltimo? Yo creo que es último. Último. Último, último partido de Liga Villarrubia-Toledo. Cuidado, Carlos. Y penúltimo partido Cazalega-Villarrubia. Yo creo que Villarrubia... ¡El calmoso! Penúltimo partido Cazalega-Villarrubia. O sea, el juez de la competición puede ser el Villarrubia. ¡Ah! Sí, 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 sí. Y que iba a decir que tres mesecitos te gustan a ti ahora, Chicastro. Me parece bien lo de tres mesecitos pero con dos grupos de cuatro, Liguilla ida y vuelta y luego semifinales y finales. Sí, 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 sí. Campos neutrales. ¿Qué todo como? Concentración en Alcázar. Todos en la residencia. Sí, señor. Sí, señor. Dos sedes. Tomelloso y Alcázar. Nos vamos de botellón, ¿no? Claro que sí. Dulia, nos vamos de botellón en el día anterior. Habilitamos la cocinilla. Julio, ¿cuánto tiempo queda? Tres minutos cincuenta segundos. Muy bien, muy bien. Yo solamente quería decir también una cosa que después de sacar, después de salir esa resolución donde se vuelve a reactivar el calendario electoral a la presidencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, un servidor ha tenido el placer. Le di la oportunidad a Pablo Burillo y a Teodoro Sobrino Magán de hablar para el medio de comunicación en el cual trabajo y mañana, si no me equivoco, sacamos una entrevista a Pablo Burillo y Teodoro Sobrino Magán en cuanto que se deshaga un poco de ese agobio que tiene, dice que nos va a hacer un hueco también para contarnos su película. Así es que la buena noticia en este caso que se vuelve a reactivar esas elecciones a la presidencia decías, vences. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que ser asambleísta? Es que yo eso no lo entiendo. Primero, primero, se eligen los asambleístas, igual que cuando nosotros votamos al presidente del gobierno, realmente. Elegimos un parlamento. Elegimos un parlamento que será el que luego elegirá al presidente del gobierno. Entonces, primero se elige asambleísta. Yo, sinceramente, creo que Teodoro Sobrino Magán tiene complicado ser elegido asambleísta, tal y como está el sistema y bueno, todo lo que hemos hablado. ¿Pero por qué vences? ¿En qué te basas que lo tiene complicado? En que le persigue la figura de Fermín Sánchez Molina. En que le persigue la figura de Fermín Sánchez Molina que por mucho que lo hayan querido tapar, todo el mundo coincide en que sí forma parte o está detrás o sustenta o apadrina o lo forma parte. Y luego también hay que decir una cosa, yo sé que la candidatura de Burillo está contento de que se pueda presentar Sobrino Magán porque eso quita cualquier área de sospecha, pero claro, tú no puedes poner unas elecciones un miércoles por la mañana, día laborable un 4 de abril o un no sé qué día es, un 3 de abril. Sí, por ahí, por ahí, sí. No puedes ponerle un miércoles que quieres que vaya el de Jín. No sé. Que a mí, lo que sí quiero decir a modo de reflexión sobre este tema es que lo que no puede ser es que el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha o de cualquier federación solo tenga oposición un mes cada cuatro años. Efectivamente. Aviso a navegantes, si alguien quiere dentro de cuatro años disputarle la presidencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha a Pablo Burillo, que empiece ya a trabajar y que su primer objetivo no sea ser presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, sino ser miembro de la Asamblea. Claro, es que la gente quiere llegar a los sitios de director del periódico sin haber redactado, sin haber maquetado, sin haber vendido publicidad y sin haberle dicho al director lo que le parece mal y bien o regular o haber sumado o haber restado. Entonces, eso es complicado. Último minuto. Pregunta a la gente ¿va a haber sesión Golfa? Chicas, no entendemos que se va. Yo me tengo que marchar, señores. Me tengo que marchar, sí. Me lo he pasado muy bien, de las mejores tertulias que recuerdo últimamente. No sé si es esta tierra, ¿vale? La capital del reino, como le gusta llamar a Carlos Saben Gozar, me lo he pasado muy bien, pero no. Estás relajado. No me puedo gozar. Estás relajado. Díguez. De todas formas, el miércoles, que yo soy consciente de enterarme, el miércoles día 3, ¿hay elecciones para elegir asambleísta o ya tendría que ser asambleísta? Asamblea. Asamblea. Para elegir asamblea. Asambleísta. Asamblea. Elige los miembros que van a formar la asamblea durante los cuatro años. Si luego en esa asamblea una vez elegida solo hay una candidatura a la presidencia, se proclama directamente y para ser sobrino asambleísta, ¿qué tiene que pasar? De votar a gente. Vale, coño, pero ¿cuánta gente le tiene que votar para poder ser asambleísta? Julio, no sé las cifras. Lo que pasa es que luego al final aquí... Son 70. Son...